Dime si te di más de lo debido O acaso te da igual de lo que tuvimos No fui yo el que falló, tal vez fuimos los dos Si perdiste la fe, no me culpes mi amor Te espero y me dolió, pero es tu decisión No tuve más que hacer, que aguantar el dolor Para mí fue un desastre lo que causaste Solo me utilizaste a tu favor El tiempo que me robaste, que tú me quitaste Se va con aquellas partes de mi corazón Y no puedo más, no puedo, no puedo dejarte de amar Y no puedo más, no puedo, no puedo dejarte de hablar No fui yo el que falló, tal vez fuimos los dos Si perdiste la fe, no me culpes mi amor Esperé y me dolió, pero es tu decisión No tuve más que hacer, que aguantar el dolor Para mí fue un desastre lo que causaste Solo me utilizaste a tu favor El tiempo que me robaste, que me quitaste Se va con aquellas partes de mi corazón Y no puedo más, no puedo, no puedo dejarte de amar Y no puedo más, no puedo, no puedo dejarte de hablar No fui yo el que falló, tal vez fuimos los dos Si perdiste la fe, no me culpes mi amor Esperé y me dolió, pero es tu decisión No tuve más que hacer, que aguantar el dolor Siendo sincero, ya te tengo miedo Si vuelves o si te vas Porque aunque quiero, yo sé que no debo pedirte lo que no das Dime si te di más, de lo debido O acaso te di más, de lo debido O acaso te di más, lo que tuvimos No tuve más que hacer, que aguantar el dolor No tuve más que hacer Gracias por ver el video.